hola niños como están? buenos días o buenas tardes para otros bien, miren yo les envié esto a algunos niños que son de segundo en donde tienen que hacer esta manualidad esta manualidad tiene un punta aquí y por solo hacerlo ustedes tienen un muy buen punta aquí que necesitan? bueno, tienen que sacar las hojitas, necesitamos pegamento y necesitamos tijeras, bien? mientras ustedes buscan sus materiales, yo voy a recortar esto, así, chiquita